¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezar Valeth y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals. En la que jugaremos algunas partidas en Survivor Elo, utilizando nuestro ya clásico deck Geist, con la nueva carta Geist, que acaba de salir hace algunas semanas, Heuriger, que me ha estado gustando bastante. Así que bueno, vamos a darle una oportunidad para ver qué tal se desempeña este posible sustituto de Draheera para Elo. Y vamos a iniciar jugando en Survivor Elo. Y ya sé, ya lo sé. Antes que nada, les ofrezco una disculpa por estar ausente durante más de un mes. Pero tuve algunos problemas con mi computadora, tuve que formatear, tuve que reinstalar todos mis programas. Así que la verdad no tuve tiempo. Sumado a esto, bueno, tuve que trabajar a marchas forzadas. Pero aquí estamos, aquí estamos de nuevo. Para abrir... Con Heuriger. Vamos a abrir con Heuriger. Usando solamente... Dos pills. Vamos a hacer solamente dos pills con Heuriger. Bueno, ya saben cómo juego yo. Iniciando siempre con Gloves. Que probablemente no debía haber hecho eso. Tiene demasiados daños. Y la verdad, tengo buenas cartas con buenos daños. No creo que se lo trague. Así que si echa dos con Norman, estoy perdido. Y Heuriger. Heuriger, Heuriger, Heuriger. Heuriger. Díganlo tres veces, a ver si pueden. Menos un pills adversario mínimo uno. Yo la verdad, cuando la vi, tuve sentimientos encontrados respecto a esta carta. Siete de poder. Para una cuatro estrellas. No está muy bien. Sobre todo en Gais, que tenemos de por sí bajo poder. Y Drajira. Drajira nos daba nueve. Regresamos al clásico siete de poder de Methane. Seis daños. La mitad. De los básicos doce. Y va Drummond. Vamos a ver cuántas le echó. Uf. Bueno. ¿Por qué le echó tantas especialmente con Drummond? Yo le habría echado... Para alcanzar el mismo ataque con Norman. Pero bueno. La única forma ahora es... Que me pueda ganar en este siguiente turno. Es haciendo un Fury. Que supondré que no lo va a hacer. Vamos a echar... Sí. A ver si no puedo salir con la mía. Y le echó a todas. Dándome el pase libre con Wardom y Zero Death. Zero Death. Vamos a jugar... Una. Un Peel. No tiene ningún... No. No se hará nada. Bueno. Uno. Solo por si... Por si acaso. Solo por si acaso. Y sí. En los últimos días han pasado cosas extrañas en Urban. Algunas cartas... Pasaron a Extended. Por ejemplo Dolly. Dolly pasó a Extended. Ya no se puede utilizar en Standard. ¿Qué más da? Yo no juego en Standard. Así que no debe molestarme tanto. Bueno. Aparecieron algunas buenas cartas. Y... Hubo por ahí un evento. Que acaba de terminar. Por la nueva Nightmare. Cthulhu. O algo así. Bueno. Está basada en Cthulhu. De Lovecraft. Pero... No recuerdo cómo le pusieron en Urban. Eh... Una 8-8 me parece. Una carta 8-8. Con un contragolpe. Menos 5. Vida. Mínimo 0. Uf. Eh... Que la verdad... No me gustó mucho. Digo. Eh... Una 8-8. Se agradece. Pero... Si tenemos... Solamente 5 de vida. 5 o menos de vida. Eh... No es muy... Bueno utilizarla. O tenerla en la mano. Aunque 8-8. Bueno. 8-8. Que anula... Eh... Bonificación. Con el bonus. No está nada mal. No está nada, nada, nada mal. Sobre todo si entran en el primer turno. Con pocas pills. Y tenemos a Gumbo. Gumbo de mano derecha. Para solucionar lo demás. Eh... No estaría mal. Pero aún así. Da mucho que desear esa... Esa carta Nightmare. Eh... Ahí va. Desear Fury. Solo porque sí. Jeje. Y... Eh... Bueno. Como he estado... Bastante desconectado en los últimos días. Como he estado desconectado de Urban en los últimos días. No he podido subir mucho en mi carrera por Celsia Collector. Voy casi a la mitad. Con 100.000 cleans. Ehm... Ajá. Así que bueno. Todavía me queda un buen sendero para conseguir... A Celsia Collector. Ehm... Buenos daños para variar con la junta. Pero... No tanta... No tanto poder. Y... Sin victoria. Perfecto. Odio. Odio. Cuando sacan a victoria. O... Otra. No me acuerdo cómo se llama. Ehm... No recuerdo. Las dos... Ehm... Cartas. Anular más 3 de poder. Y anular menos 3 de poder. Que me hacen papilla. Mis Geist. Pero bueno. Este no está tan mal. Dugan. Me preocupa. Dugan. Ehm... 7... 7... 8... 9... 7... 8... 8... Ajá. Me preocupa Dugan y cualquiera de las cartas. Ehm... Ajá. 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 Uh... 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 Oh. Y bueno. Como... Como formatee... que tuve que formatear mi computadora perdí el intro perdí mi intro el intro que que había estado utilizando los últimos en los últimos bandos en los últimos vídeos perfecto así que voy a tener que improvisar un nuevo intro cosa que no soy muy malo para hacer eso pero bueno vamos a tratar de hacer las cosas bien por qué no puedo ver la imagen extraño antes podía y bueno tampoco tengo mi cursor que es esto vamos urban no insultes mi inteligencia claro que sé eso es la primera vez que sale ese letrero tendrá algo que ver con las opciones otras animaciones efectos sonoros porque me tuvo que avisar que el de menos estrellas gana eso ya lo sé vamos urban vamos vamos a ver 7 por 749 le puedo mandar a dugan si tendría que dejarlo pasar en favor de muchos daños serían 7 por 749 si vamos a dejar pasar a wire sin ningún problema y a rematar copiándole la bonificación con close y ahí va close no tengo 48 48 boletos de la slot machine que tal vez me los gaste en este en este vídeo tal vez no que más da a bueno no tan buenas cartas pero tampoco son malas no vamos 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 a presionar que está la misión de grieger por cierto está de momento está la legendaria de freaks quizás quizás con ship no esa no me incumbe tu 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 lilu lilai 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 mmm dónde está la misión de grieger o acaso ya la habré completado pero realmente sí pero realmente sí ya que no la veo ahí está vamos a jugar un duelo más un duelo más dos victorias no está mal jugar type hello survivor hello contra sh qué dice ahí shanmugam 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 de india y es mi turno bueno la clásica dos dos con grieger a ver si pega no tiene bonus solamente tiene el bonus bonus vortex y 75 y 65 bastante peligrosas en stats pero no tanto en habilidades no tiene ninguna habilidad aunque tiene buenos daños y vas under probablemente le echado bastantes pero lo único que tengo que hacer es meter a 0 dead con pocas pills si logro meter a 0 dead podré meter a briston en mi siguiente turno para activar la venganza de wardom espero espero que me deje hacer eso así que habrá que ganarle a holy con wardom lleva onyx y echar así ya que en el siguiente turno podré incluso ganarles y no echa pills así que vamos todas las pills y ahí está una victoria más para el equipo geist vamos a echar una con fury solo porque sí harvey sentinel y holy no estaba tan mal pero sí se dejó llevar con ese bluff rigger a la historia está genial eso sí la historia de rigger me encanta y ese diseño uff genial por cierto dense una vuelta por el canal mi canal de de youtube con el nuevo diseño para ver qué tal les parece tengo a rigger de este lado y algunas otras cartas que me gustan alrededor lo cual no tiene nada que ver con nada pero pero sí ah por cierto por cierto realicé el sorteo del perdón del video pasado y ya entré el premio pensaba anunciarlo pero con todos estos problemas que tuve con mi computadora ya no tuve tiempo se lo llevó me van a perdonar pero no me acuerdo quién se lo llevó empieza con zeta sea sea no no sin no me acuerdo pero sí él se lo ganó y tiene al vampirito de crepúsculo en fin ya para terminar bueno esto fue un video bastante corto pero ya para terminar vamos a jugar en la tómbula muy bien 65 15 15 nada ah sí 20 porque si se activó algo no se activó nada no creo que tienes más probabilidades de conseguir el jackpot jugando de uno en uno corríganme si me equivoco pero si hacemos esto por ejemplo hay más probabilidad de conseguir un oscar que la verdad nunca he tenido esperanza de conseguir los tres oscar para lograr 250 mil así que ni lo vamos a intentar nada nada otra vez más nada bueno algunas cleans suficiente para comprar una carta barata en fin bueno lo que termino de jugar en la tómbola me despido este fue su amigo les árboles agradeciéndoles la espera la larga espera por un nuevo video de urban espero ya no tardarme tanto en próximos próximos videos estuve un poco desconectado de urban de hecho ya que mi computadora estaba agonizando entonces ni siquiera pude jugar jugué una o dos partidas a lo largo del mes así que estoy un poco digamos entumecido en lo que afilamos en lo que afilamos juego lo que sea que signifique esa frase recomiéndeme algún deck algún clan para jugar probablemente eliga frozen con la nueva carta de 5 estrellas torpa que acaba de salir que todavía no tengo pero me gustaría tenerla Oscar no ok con una ganancia de 515 cleans me despido un saludo a Urban Ibiza que también he estado bastante desconectado del gremio Urban Ibiza debido a todos estos problemas pero espero espero estar de regreso gracias por sintonizarnos nos vemos para la próxima adiós